¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de su canal Opiniones con Corea. Yo soy Edair Bustamante y ya está cerca la hora, se acerca cada vez más ese partido ante México que todos estamos a flor de piel de lo que va a pasar con esta selección nacional, este nuevo proceso con Reinaldo Rueda, ¿podrá Honduras ganarle a México? Hay mucha expectativa, si bien México es el favorito, pero los hondureños obviamente estamos emocionados, ilusionados con que podamos sacar al menos un resultado digno en este primer partido de ida que será aquí en el Nacional de Tegucigalpa y cada vez se acerca la hora, es el próximo viernes y hay muchas emociones. La selección todavía no estaba completa, hacía falta dos jugadores, dos legionarios que llegaron justamente, o bueno, en este preciso momento acaban de aterrizar al país que son David Flores y también la máxima estrella en este momento de Honduras que es Luis Palma. Ha llegado el bicho y como saben, la prensa, aficionados, todos como locos detrás de la estrella del Celtic de Escocia que la está rompiendo con el conjunto de Glasgow y que se ha convertido en una nueva estrella para el fútbol de Escocia. Y bueno, el bicho pues sabemos que es nuestro referente, nuestro mejor jugador en la actualidad. No hay ningún otro catracho en este momento que le haya anotado al Atlético de Madrid en Champions League. Y no solamente en Honduras, sino en Centroamérica. Tenemos al referente, al mejor jugador de Centroamérica en la actualidad y ha llegado Palma. ¿Qué se va a esperar de Palma? ¿Qué ha dicho Palma previo a este partido ante México? Pues la prensa ya le comenzó a consultar respecto a este encuentro. ¿Llegarán finalmente los goles para Luis Palma? ¿Será que se destapa ante la selección de México? Ya se lo hizo al Atlético de Madrid en Champions. ¿Por qué no a México? Se lo hizo a uno de los mejores equipos del mundo. No solamente de España. Estamos hablando de uno de los mejores equipos de Europa, del mundo, y que es referente para ganar todo allá en el viejo continente. Y Luis Palma les pudo anotar un golazo. ¿Por qué no hacérselo a México? La verdad que sí. Te inspira solo con que te digan que vas a jugar contra México. Entonces una motivación más para poder salir a la cancha y poder dar el todo para sacar un triunfo y que sea histórico. Entonces nosotros vamos a trabajar de esa manera, pensando en nosotros más que todo, en la familia, en el país que necesita ya buenas cosas también de la selección que venimos haciendo. Entonces sería una bonita oportunidad hacerlo contra México. Que sea como sea. No importa si es de tiro libre, sino que sea como sea el gol. Y bueno, vamos a trabajar paso a paso para que lleguen los frutos en lo personal y en lo grupal. Son 11 contra 11. 11 personas, 11 jugadores. Entonces nosotros también tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces de esa manera creo que el grupo está muy enfocado en lo que quiere y me imagino que queremos ganar. Todos somos referentes desde el momento que estamos acá. Hay grandes jugadores, grandes personas más que todo. Entonces eso también te puede ayudar. Y bueno, como dices, en los personales me siento muy motivado y con mucha responsabilidad. No, así va a ser. Yo declaro que van a haber goles, entonces esperando en Dios que así sea. Y bueno, sería muy bonito. Esas fueron las declaraciones de Luis Palma respecto a este compromiso que se viene ante México. Está muy ilusionado. Sabe que la presión de la afición está sobre él. Él mismo sabe que todos esperamos o todos estamos expectantes de lo que pueda hacer Luis Palma. Que replique ese gran momento que está viviendo en Europa y lo haga con nuestra selección nacional. Y en este partido, ante los grandes, es donde se demuestra ese nivel. Y esperamos que, así como lo ha hecho con el Celtic, replique lo mismo con la selección nacional. Y tenga una noche inspirada y que aparezcan esos golazos de Palma. No importa cómo sea de penal, empujándola, de fuera del área, de tiro libre, no importa. Lo que queremos es que el bicho Palma aparezca, ya sea con goles o asistencias. Que sea clave y determinante en este partido ante la selección de México. Y bueno, esto es un poco de lo que quería comentarles respecto a estas declaraciones de Luis Palma. Que llega motivado y está manifestando que habrán goles. Esperamos que así sea. Y esperamos que se dé un milagro de que logremos un nuevo a este caso. Todo puede pasar, si bien las posibilidades son mínimas. Pero el fútbol es maravilloso y cualquier cosa podría suceder. ¿Pero qué opinan ustedes, amigos? ¿Creen que Luis Palma será factor en este compromiso ante México? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recordarles que se suscriban al canal. Y nos estaremos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal!